Desafiando a los imaginarios. Imaginar es el despertar de flujos en los que todavía no prenden los destinos del imaginario. Fluir de tantas materias mostrando su fatal esplendor. Ese que sin detenerse va manifestando la maleabilidad de los sentidos que la palabra revela. La imaginación hace posible un fluir de trazos permeables. Al tiempo que emergen, se desvanecen, dando paso a un nuevo trazo casi sin detenerse. Ella abre a los sentidos por los que el espíritu indistinto del vital aliento encarna múltiples pliegues y avenidas. Flujos sintientes que se van tonificando, modulando, corporeizando, espacializando más sin confundirse con los espacios emergentes, sin asimilarse absolutamente a ellos. En contraparte, pensamos lo imaginario a partir de ese carácter que tiene para limitar, acotar una forma de ser, de sentir, de mirar. Acotamiento que muchas veces ha obturado los vacíos por los que la imaginación puede fluir y hacer fluir las formaciones imaginarias. Abrir al devenir entre cuerpos. Desencallar formas de ser y de sentir. La imaginación, en su andar despertando en el tiempo, se asemeja a ese despertar del ámbito de los sueños cada mañana. Algo se guarda, algo se quiere, algo parece detenerse y sólo queda la sensación de un puro brotar deseante, oscuro, luminoso, excesivo. Un algo que tiene que ver con inciertos parajes para nuestra razón, pero que no por ello se contradice con el orden, con lo diferenciado, sino que hace del orden mismo un exceso, una provocación. Imaginación corporizándose, dando cuenta de sí como si fuera el germen de múltiples memorias o, más allá, como si las memorias mismas se desplegaran. Breve instante que siempre revela un comienzo, un despertar donde parece dibujarse una mirada, un querer. Principio discernible, pero en juego que parece esfumarse al transitar, sin más, por las rutinas del día a día. Rutinas que cuando son gobernadas por la compulsión de llenar los huecos, saturar el vacío, hacen posible un pensamiento que ya no puede más que atraparse, repetir y repetirse hasta agotarse. Así, el resentimiento, esa fuerza reactiva que podemos ser como efecto de fijar los afectos y, por tanto, fijarse y repetirse uno mismo. Sustantivamos el vacío y nos separamos de él. Lo ponemos fuera sin dar cuenta que en ese acto también lanzamos afuera nuestros afectos, lo que los vuelve ajenos, es decir, no nos reconocemos en ellos. Perdemos el sentido de devenir de las fuerzas singulares que nos atraviesan. Perdemos el sentido mismo del deseo que habita todo afecto como un verdadero proceso productivo. Mas lo que hemos lanzado fuera retorna como impuesto, íntimo y ajeno a la vez, y se produce una manera de sentir, o, mejor dicho, un sentimiento esencialmente reactivo. Sentimientos y afectos que al manifestarse reactivos nos poseen entretejiendo el olvido de su vital maquinación. Reducidos a alimentar los ritmos imaginarios que son ya gestos, posturas, cortes y flujos atrapados al interior de una escena teatral que debilita. El pensamiento como proceso, por el contrario, puede fluir excesiva y mortalmente en una danza, un serpentear de los afectos, del vacío, del deseo, revelando la multiplicidad de afectos y defectos de los que no nos sabíamos capaces. Aquello inaprensible a una realidad dada tiende al exceso. Aquello que es continuo de venir nos desafía justo donde más resistimos. María Zambrano nos recuerda que el vacío hace posible el fluir del presente, la irrupción del devenir. Y, si bien los imaginarios son brotes de deseo, son construcciones de un paraje, de un relato, de una historia. Mas, al quedar obturado el vacío, se producen sentimientos y pensamientos que evitan explorar parajes excesivos. Se fabrica ese ámbito en el que el no ser queda reducido en las galeras del puro horror, de la locura, de la perdición. Y el saber múltiple solo será lanzado a la inconsciencia. Y para quien despierta a la rutina del día a día, apenas el presentimiento de algo que pudiera excederle es pronto suprimido. Pero en la esfera viva de la imaginación se trata no sólo de reconocerse en aquello ya formado, sino también en aquellos procesos de formación e incluso de deformación. Luz o intensidad que hiere, fisuras del orden esperado. Es el dolor tanto como el placer, un cierto umbral que vuelve visible lo invisible, el cuerpo, sus avenidas. Muestra, según su intensidad, los excesos por los que el ser que somos se desborda y se produce, o bien aquellas avenidas que hemos replegado, o los nichos ahuecados, secos y rígidos, por los que ya nada puede circular fluyente. Queda el cuerpo invidente queriendo arrobar a la imaginación sus ojos, queriendo abrir, de cada herida, una puerta única a sus sentidos, singular, como un fuego que afecta lo que a su paso encuentre, devorando quizá el propio cuerpo. Fuerzas, impulsos simplemente inevitables e ineludibles. Fuerzas que han de manifestarse en algún sentido, pues que es también el sentido de su querer. Mas el dolor atrapado en el ámbito de lo imaginario, en el ámbito de las disciplinas que han dado cuenta de una mirada del cuerpo, solo señala un camino posible, la enfermedad, la neurosis. Y el sujeto que padece queda atrapado en un sinfín de relaciones de poder y de saber que la más de las veces lo separan de su propia experiencia del dolor. Si bien el cuerpo, la experiencia sensible y perceptible que tenemos de él, se moldea a partir del mundo que nos habita, es cierto, también, que podemos experimentarlo de otra manera cuando nos abrimos al fluir de la imaginación y del sentir más vivo. La imaginación despierta vivamente nuestras fibras sintientes, nuestros acuerdos más cercanos al poder de sentir. Cuando se despliega, se fractura el tiempo, irrumpe en él y nos muestra otros rostros más intempestivos, más cercanos al devenir, al ritmo de los cuerpos. No organiza paradas, sino que introduce en ellas un cierto devenir y abre paso a la experiencia de lo figural que no es el fluir sin más entre los cuerpos, sino fluyentes destellos de visibilidad entre cuerpos, destellos permeables y penetrables que hacen sentir la porosidad, los pliegues, los intersticios que trazan los flujos en ese su ser imagen, movimiento, movimiento entre afectos, efectos que se producen entre cuerpos y sus encuentros y desencuentros, visibilidad irreductible al campo que llamamos visual, cuerpo irreductible a un campo organizado. Así, al imaginarse despiertan las memorias, memorias del cuerpo, que si bien pueden ser interpretadas, nos abren a un mar de ritmos, a un sentir maleable y múltiple. Es este el campo de juego al imaginar que, sin asideros, se desborda en un mar de encuentros, de cauces, brotes, atolladeros, cortes, mezclas, producción que hace posible una diversidad de sentidos de lo enfermo, de lo sano, entretejida al orden de los discursos, pero también a la palabra, multiplicidad de fuerzas aún maleables, imaginar tan cercano al palpitar creador. Querer que cosmiza y manifiesta cosmos, que es también cosmos, apertura donde confluye lo ilimitado de múltiples fuerzas con el cuerpo emergente, siempre emergente, en continuo movimiento. Por ello, fuerzas que el cuerpo ha de saber. ¿Y cuántos sentidos de saber? Pues que no se trata de objetos, sino de sentidos y de caminos sin referente a una totalidad cerrada, sino a aquella otra entre materias y fuerzas reactivas y activas, pasiones y acciones, pensamientos y voluntades en juego. Imaginar. Desafío para cualquier imaginario, que despliega la fuerza y el deseo de experimentar, avenida por la cual la visión se encarna sintiente. Pensar que muerde la existencia y algo más. Emergencia de flujos de ensueño que bailan haciéndose cuerpo y que, de ser preciso, se precipitan, se fijan o devienen signo. ¿Cuán furtivas y superficiales serán las memorias al solo fijarse? Mas no imposible evocar los flujos, mas no imposible el deseo de no perderlos, que es lo mismo que no querer perderse. Memorias de trazos apenas aprensibles, ni figuras fantasmales, ni representaciones de cosa, intensidades y flujos, flujos materiales que avivan al cuerpo, a las memorias del cuerpo.